Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Hoy nos vamos a apartar un poco de política y vamos a hablar de otro tema que es fundamental en la vida de los hondureños. La economía, cómo está actualmente pasando el consumidor en plena pandemia en temas relacionados con los energéticos y la energía. Canasta Básica, don Darwin Ponce, presidente de la Organización de Defensa del Consumidor, artículo 19. Arranquemos con el tema de los carburantes. De pronto, en cuestión de hora, nos pueden decir que estamos entrando a la decimosegunda revisión consecutiva en el precio de los carburantes de manera constante en alza. ¿Qué está pasando? Bueno, gracias, Rosendo, por la invitación y qué bueno estar con este selecto público a quien saludamos. El tema de los combustibles es uno de los temas más apasionantes porque incide en todos los niveles de la economía, no solamente de Honduras, sino de todo el mundo. En este instante donde estamos a punto de tener un doceavo incremento consecutivo de los derivados del petróleo, no entendemos nosotros, a ciencia cierta, por qué se están dando estos incrementos y en qué contexto específico de la economía mundial. ¿Por qué? Porque el petróleo no está a los precios que estuvo hace unos años, donde costaba 100, 105 dólares el barril, y por consiguiente los derivados de ese barril de petróleo se encarecían al consumidor final. En este momento, el precio del barril de petróleo de West Texas está a menos de 60 dólares en los últimos análisis que estuvimos viendo. Por lo tanto, los precios de los combustibles no deberían estar al nivel que están en este país en este momento. Estamos pagando combustibles como si el petróleo y sus derivados estuvieran costando más de 80 dólares. Y eso nos está indicando de que hay una diferencia entre la forma en que se está calculando esa fórmula y lo que nosotros como consumidores estamos recibiendo al final de la línea de distribución. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy preocupados al ver estos movimientos ascendentes y también cuando la moneda, de alguna manera, poco a poco se ha ido apreciando con respecto al dólar. Hace unos meses, el petróleo más bien estaba en valores negativos y nunca vimos nosotros reflejado en los precios de los carburantes esos valores de cuando estuvo el petróleo más bien siendo regalado por las compañías petroleras mundiales. Bueno, hubo un momento en plena pandemia que se llegó a tanta producción que llegó a cero. Llegó a menos cero. O sea, llegó más bien a la gente le pagaban para que pudiera recibir petróleo. O sea, se le pagaba... Haga compras, el mercado está con super hábitos. Se lo regalamos sencillamente y le pagamos porque nos reciba este petróleo porque no podían tenerlo en los barcos ni en los almacenes porque significaba pérdidas enormes para las empresas. Si Honduras, por ejemplo, hubiera tenido forma de almacenar ese petróleo nos hubiéramos salvado, por así decirlo, durante un buen tiempo. Ahora, ¿qué debía hacer a nivel de los entes del Estado para revisar la fórmula, para no seguir trasladando estos incrementos que según sus análisis no deberían haberse registrado en la forma que los tenemos de los últimos dos meses? Este año el petróleo, todos los días que nos informaron de cambio de valores fue hacia la alza. Sí, pero fueron incrementos muy pocos, poco sustanciales. Ha ido creciendo ciertamente, pero no en los niveles en los cuales hemos visto en los años anteriores. Esto también tiene incidencia en cuanto compra, por ejemplo, el Estado hondureño, la gasolina en Estados Unidos, que es al comprador al que generalmente se le... del cual se adquiere. La gasolina anda un poco más arriba de... un poquito más arriba de dos dólares. Dos dólares al cambio son 50 lempiras. O sea, todo lo que de ahí a lo que pagamos es ganancia de un segmento que incluye también al Estado. Bueno, el Estado es el que se lleva la mayor parte. Exactamente. Y para el financiamiento de obra de país se argumenta, incluso hasta pago de salarios. Bueno, entiendo yo que los impuestos que recibe el Estado por la factura petrolera es uno de los primeros cinco rubros en los cuales el Estado se lucra, definitivamente. Después de las remesas, los beneficios que recibe de los impuestos a los combustibles son de los más grandes. Remesas, impuestos, sobreventas, salamaquil, el café... Está en los primeros lugares. Definitivamente esto tiene un impacto fuerte en la economía nacional. ¿Por qué? Porque los economistas que trabajan en este rubro no están pensando en cómo esto impacta en toda la cadena productiva y en la cadena de distribución. ¿Los patrones de consumo cómo han estado en plena pandemia? Ya tenemos más de un año de vivir con COVID-19. Hubo desde luego una reducción de consumo por el confinamiento, pero ahora todo está abierto. ¿Qué reflejos tenemos? Bueno, la pandemia ha secuestrado algunos de los comportamientos de consumo, no solamente del hondureño, en todo el mundo. Y de hecho, nosotros estamos reformulando o repensando, revisar la ley de protección al consumidor, porque ha cambiado tanto la forma en que el consumidor se comporta frente a temas como la pandemia, que definitivamente ha creado patrones que tenemos que revisar a fin de que los consumidores y los usuarios estén protegidos dentro de esa nueva, y no voy a decir esa nueva realidad porque yo no la entiendo así. Es una situación que se ha dado, va a terminar y la cosa tiene que seguir igual. O sea, no quisiéramos que una situación que va a pasar vaya a tener incidencias permanentes en los hábitos de consumo. Pero sí ha habido diferencias, ha habido cambios de comportamiento en el consumidor en plena pandemia, y eso tiene que revisarse, porque ahora se han vuelto de moda algunas formas de compra, algunas formas de venta, algunas formas de distribución, y eso tiene que revisarse. Algunos de los compradores, Rosendo, definitivamente han dejado de comprar algunas cosas que antes eran comunes y se han dedicado a comprar las cosas que son más básicas. Esto ha tenido un impacto, ha tenido un impacto fuerte en temas como asuntos suntuarios, por ejemplo, y a la gente no está pensando en comprar cosas suntuarias porque casi no ha salido. Si la gente compra cosas suntuarias para, de alguna manera, mostrarlas, reflejarlas, exhibirlas, entonces la gente ha dejado de comprar cosas suntuarias y se ha dedicado más a lo básico. ¿Está aprendiendo el hondureño a guardar, a saber en qué invertir? ¿Ha dejado esa enseñanza la pandemia y en el tema energético es un fiel reflejo, Darwin? Sí, sí, porque la factura petrolera definitivamente ha bajado en todo este último año. Hemos dejado de consumir combustibles, carburantes en un buen porcentaje. Esto a todos los que tenemos vehículos nos ha ayudado, en la economía nos ha ayudado. O sea, nosotros estamos gastando menos combustible, hemos estado gastando menos combustible porque la situación se está normalizando y eso nos ha ayudado a guardar, a ahorrar y a derivar lo que nosotros gastábamos en transporte y en combustible a otras necesidades puntuales. Y también ha promovido la cultura del ahorro. Y este ahorro, Darwin, perdón, se está reflejando también en el transporte público y le hago énfasis en el tema del transporte público porque ahora que ya se liberó la economía, a nivel de las grandes ciudades donde está el transporte de taxis en una gran cantidad, están mototaxis y también está el transporte urbano e interurbano ingresando a las grandes ciudades, el reflejo es que son los que traban prácticamente la movilidad fluida que observamos hace unos días. Ellos también han aprendido o son los que están más bien contribuyendo a que los niveles comiencen a generar una tendencia alcista. Definitivamente el transporte público genera tendencias alcistas en el consumo. Eso es un hecho indubitable. Y también nosotros hemos podido ver que durante los picos de la pandemia la movilidad ha sido prácticamente nula. O sea, siempre ha habido movilidad pero ha sido prácticamente nula. Entonces, sí, el sector de transporte público genera dos cosas. Más gasto de carburantes y también genera mayor movilidad en las ciudades. Por lo tanto, hay más congestionamiento y el congestionamiento genera también más gasto de combustible. Entonces, yo creo que durante este tiempo el gobierno hubiera aprovechado más bien esa poca movilidad para mover algunos proyectos a fin de que cuando ya hubiera un poco más de movimiento vehicular en las ciudades se hubiese aprovechado y buscar alternativas de movilidad. Usted comparte que el transporte público, aunque este es un tema bien complejo, se regule considerando de que atrasan en parte alguna de la movilidad en una ciudad y si tenemos Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay mucha construcción de obra vial. Y las grandes filas ya volvieron. El transporte público debería regularse, Rosendo, por varias razones. Una, porque necesita un ordenamiento, un ordenamiento lógico, necesita horarios, necesita lugares de partida y de llegada, estaciones bien definidas, rutas bien definidas. Pero todos sabemos que el transporte ha sido un pandemonium en las ciudades más importantes del país. Y ha sido difícil controlarlo porque también sabemos que el transporte público ha sido controlado por determinados grupos de poder y grupos oscuros que no quieren ser controlados, auditados y puestos al orden. Y eso ha afectado definitivamente la movilidad. Vemos autobuses en cualquier parte de Tegucigalpa a altas velocidades. Hemos hablado en alguna oportunidad donde tuvimos espacio para hablar de este tema, en que hay unos aditamentos que se le ponen a los autobuses que se llaman gobernadores. Es un aditamento físico que los autobuses pueden llevar y controla de manera mecánica la velocidad de un autobús. Si usted dice que este bus va a andar a 60 kilómetros por hora máximo, el autobús, por más que quiera hacerlo, no va a andar a más de 60 kilómetros. O sea, hay formas de controlar la movilidad y el transporte urbano e interurbano, pero se necesita un gran esfuerzo político. Pero también hemos visto experimentos fallidos, y lo digo como experimento, todos sabemos que no fue un experimento, el tema del Trans 450, que frente a estos estudios, aún lo que estaba como Trans 450 se está destruyendo para hacer, no sabemos qué, y quedó en un proyecto fallido. Estamos pagando nosotros, los capitalinos, ese proyecto, y no hemos visto absolutamente nada de lo que pudo haber sido un gran proyecto. Muy bien, está con nosotros Darwin Ponce, presidente de la Organización de Defensa del Consumidor, artículo 19. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros Darwin Ponce, defensor del consumidor. Bueno, revisando el tema de carburantes que implica, ya abordábamos el tema del transporte urbano, derivamos al tema de la energía, que vienen las revisiones por trimestre, que hace la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que con los aumentos sostenidos de 11 semanas consecutivas, no nos están dejando un panorama que resulte halagüeño para el tema de la tarifa de la energía eléctrica. Es sumamente interesante y el apunte es tremendo, Rosendo, porque voy a hacer una pequeña acotación histórica. En 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en un importante discurso, habló acerca de que los consumidores somos el sector más importante. Dijo, todos somos consumidores. Y es el sector más importante de todos los sectores organizados, porque incide directamente en la economía, en las finanzas de un Estado, pero también es uno de los sectores menos incluidos. Esta verdad, ese discurso, dicho un 15 de marzo de 1962, se convirtió en la fecha, el 15 de marzo, en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que se celebró hace unos pocos días. Y lo que dijo este expresidente norteamericano tiene gran relevancia, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de una comisión que regula el tema del consumo de energía eléctrica, por contacto, porque así debe ser, porque debe tener representatividad, deberían estar los consumidores involucrados en ese tema. Y en ninguna de estas comisiones, ni en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ni en la comisión que regula la fórmula y los precios de los carburantes en el país, ni en ningún otro sector, los consumidores están representados. Hemos hecho reclamos formales a estas comisiones, reclamando un espacio que por derecho nosotros deberíamos tener. ¿Para qué? Para desde dentro poder ver todo este panorama, hacer recomendaciones, hacer ajustes y ayudar a defender al consumidor. Pero como estamos fuera, no nos queda más que el reclamo. Pero como política pública, un Estado moderno, un Estado que piensa en sus consumidores, debería tener representación de las asociaciones de consumidores dentro de estos organismos reguladores. ¿Se puede evitar esta revisión que la tendrá que hacer? Y la lógica nos dicta que será revisión hacia la alza. Yo digo que evitar... Ellos tienen un mandato de revisar cada tres meses, pero sí poder ayudarles a hacer un análisis más conscienzudo, no solamente viendo las variables como variables duras, sino también la situación actual del hondureño. O sea, ¿se pueden hacer revisiones? Sí. ¿Se puede considerar de manera solidaria la situación actual del hondureño? También. Por ejemplo, hace unos días nosotros propusimos que todas aquellas personas que tienen deudas por impago de energía eléctrica o servicios públicos deberían ser escuchados. Y esas deudas deberían ser congeladas a un espacio de tiempo prudente para que se puedan recuperar y que la factura siguiente se pague de manera normal. O sea, dejar un espacio de congelamiento de deudas, digamos, seis meses, un año, no es que estamos perdonando deudas. Nosotros como organización no estamos de acuerdo ni con controles de precios, ni con perdonar deudas, ni ninguna de estas figuras que realmente lo que hacen es a largo plazo afectar más al consumidor. Pero sí se puede llegar a acuerdos en los cuales se beneficien ambas partes sin que sea afectado el consumidor final, especialmente en las circunstancias que hemos estado pasando. No puede llevar un congelamiento como este que plantean los consumidores a la quiebra del ENE. Le pregunto esto porque siempre son los argumentos que se escuchan por parte del sector oficial. Bueno, la ENE no está quebrada sencillamente porque es un ente lucrativo. O sea, hay lucro en lo que se hace en la ENE. El gran problema de la ENE ha sido la parte administrativa. Siempre las administraciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la forma en que se está actualmente manejando esta empresa donde se ha prácticamente atomizado demuestra una vez más que la forma de manejo administrativo de parte del Estado a estas empresas, la ENE, Ondutel, el SANAA, ha sido totalmente equivocado. Y ha sido equivocado sencillamente porque ven las cosas desde adentro y no cómo podemos nosotros, como consumidores, ayudar a empresas como esta a generar recursos, a mejorar sus sistemas de cobro, a mejorar sus sistemas de distribución y una cantidad de ideas que nosotros podríamos brindarle a estas empresas. Pero sencillamente nos han dejado por fuera y este ha sido un reclamo permanente. Entonces, si se han dado el lujo de sacar millones y millones de estas empresas para otros menesteres y para otros fines, como sabemos que ha ocurrido, por ejemplo, con Ondutel, ¿por qué nosotros no pudiéramos hacer un esfuerzo? Y no digo condonar, pero sí hacer una pausa, un paréntesis, para que la gente pueda recuperarse. Porque igualmente, si no tiene forma de pagar, no va a pagar. Y al final también la empresa va a ser afectada. Yo creo que la empresa... ¿Este comportamiento podría disparar el hurto de energía que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza que ha tenido EH en el proceso de recuperación de la ANG, con pérdidas arriba del 30%? El hurto de energía ha sido una situación ya prácticamente de toda la vida en estas empresas. Porque le planteaba esto en función de que dice que deben proceder a un congelamiento, pero al no darse y con los niveles críticos de la economía actual, muchos hondureños prefieren comer que cancelar esa energía. Y con esto no es que estoy diciendo que no paguen, pero es la realidad del país. Y el problema es que se la van a cortar y después se reconectan. Esa es la realidad, pero hay otra realidad, Rosendo, y es que han cerrado miles, por no decir decenas de miles de microempresas, de medianas empresas, han cerrado en este país. Significa que estas empresas han dejado de facturar energía eléctrica porque ya no están funcionando. O sea, dejaron sus locales, dejaron su actividad económica, apagaron sus máquinas, sencillamente porque no podían asumir costos que la pandemia no les permitía. Esos son pérdidas para la empresa. O sea, una empresa se vuelve rentable económicamente cuando hay activación económica. Cuando un motor se apaga, ya no hay que pagar y no quisiéramos que fuera así. Y la otra cosa es que si un usuario necesita energía eléctrica por las razones que sean, va a buscar una u otra manera de agenciarse de ella. El tema de un subsidio que son alternativas que en medio de la crisis las han venido planteando y que se ha brindado para algunos sectores, ¿es solución o esto es solo una alegría pasajera? Los subsidios son realmente alegrías pasajeras. ¿Por qué? Porque los subsidios salen de algún lugar y usualmente son de los mismos impuestos o son de préstamos o negociaciones económicas de los gobiernos. Rara vez son donaciones. Entonces, ese dinero tiene que salir de un lugar y al final va a afectar. Entonces, yo creo que es mejor negociar con las personas. Yo creo que es mejor hablar con las personas, darles oportunidades. El hondureño es un buen pagador. El hondureño es un buen pagador. Eso queda demostrado, por ejemplo, en el comportamiento de las cooperativas, donde la gente es pagadora. Las mujeres especialmente son grandes pagadoras. Pero cuando a la gente la tratan mal, cuando a la gente, como decimos en Honduras, la miran con el ojo del pie, cuando la gente sabe que no hay solidaridad, cuando no hay un guiño de ojo, cuando sabemos que dineros se han ido a parar a cosas que no sirven. Por ejemplo, hablemos de los hospitales móviles. Estamos hablando de 48 millones de dólares. Si ese dinero se hubiese utilizado para cualquier otra cosa, entonces el hondureño común y corriente podría decir, bueno, este dinero al menos se utilizó en algo importante. Pero vemos ese dinero está perdido. Así, literalmente, perdido. Entonces, ¿por qué? Si hacemos una inversión, haramos en el mar, se perdió ese dinero. No podemos hacer un esfuerzo, negociar con los actuales deudores y decirle, vamos a dar un espacio de seis meses para que todos nos recuperemos y después vamos a hablar de las cuentas pendientes. Yo creo que eso es factible y no va a generar una quiebra de una empresa, pero también demostraría una gran voluntad del Estado hondureño. Muy bien, está con nosotros Darwin Ponce, defensor del consumidor. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros Darwin Ponce, presidente de la Organización de Defensa del Consumidor, Artículo 19. ¿No es un convencido usted de los subsidios? Nunca he sido convencido ni de subsidios ni de controles de precios. En más de cuatro mil años, miles de años, desde que se dictó el edicto dioclesiano, el primer control de precios de la historia, nunca han tenido resultados felices. Los finales felices en los subsidios no existen, ni en los controles de precios. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. La plata tiene que salir de algún lado y usualmente es de los bolsillos del contribuyente. Entonces, el contribuyente no quiere estar regalando su dinero a sectores y nunca verles un retorno. Es que ese es el problema. O sea, se regala el dinero, se perdonan, se regala sin recibir nada a cambio. Solamente se hacen promesas. Y luego se convierte en una forma de subsistencia. Eso lo vimos nosotros en el sector transporte hace unos años, donde cuando ya no se daban subsidios, entonces los transportistas se enervaban y paraban sus unidades y se volvían violentos. Entonces, los subsidios no van a ayudar a nadie. Necesitamos nosotros reactivar la economía de otra manera. Tampoco los préstamos. Los préstamos son una forma de control de organismos internacionales de préstamo o financieros que quisieran ver a nuestros países realmente de rodillas a cambio de concesiones, como lo que está ocurriendo actualmente en Argentina, Rosendo, donde a cambio de préstamos, los gobiernos tienen que ceder en cuestiones como, por ejemplo, el aborto, o sea, liberalizar el aborto, despenalizar el aborto en todas sus formas, incluir la agenda globalista que incluye la apertura de formas de pensamiento y control de lo que se llama actualmente ideología de género y de una manera en la cual no hay forma de negociar. Eso está ocurriendo en Costa Rica en este preciso instante. Entonces, los préstamos tampoco son, en mi opinión, una buena idea, a pesar de que se necesiten. Yo creo que la capacidad de negociación de los gobiernos no debe estar basada en la concesión de derechos, de territorialidad o de idiosincrasia, sino básicamente en capacidad de pago, en devolución de pago. Y esto nos ha afectado. Hay un libro que se llama Camino de Servidumbre. En ese libro, no recuerdo el autor en este momento, en este libro se hace un ensayo de lo que es que el gobierno comience a controlar lo que se produce, cómo se produce, cómo se distribuye, a quién se le va a entregar, en qué tiempo. Y esto comienza con los subsidios. Entonces, al final, la sociedad cae en un camino de servidumbre. Nosotros no queremos caer en servidumbre de nadie. Y lo que es la productividad, el libre mercado, la libre oferta y demanda, es lo que realmente activa la economía. Nosotros como organización estamos sumamente interesados en proteger, por ejemplo, a los productores. La parte productiva para nosotros es importante porque si nos quedamos sin productores, nos vamos a quedar comiendo las uñas y eso no es correcto. Pero también privilegiamos a las empresas que hacen que los productores lleven sus productos al consumidor final. Le voy a dar un par de ejemplos. La industria del huevo es una industria que nuestra organización privilegia, apoya, aconseja y está pendiente. ¿Por qué? Porque los huevos son un alimento casi perfecto. Y nosotros trabajamos de la mano con la industria ovoproductiva. Y también el tema leche. El tema leche genera recursos, genera trabajo, genera ingresos, tanto a productores, a gente que trabaja en plantas. Y luego nosotros como consumidores recibimos un producto que está adecuadamente tratado para el consumo sin ningún riesgo. Entonces son áreas que nosotros trabajamos y que apoyamos decididamente. Y está llegando el respaldo, el apoyo financiero en plena pandemia para fortalecer estas industrias, el sector privado que ha estado a la cabeza dando los respaldos que se requieren en plena crisis, el Estado como ha estado con todas estas iniciativas que escuchamos que llegan al productor, pero aquí le agrego llegan de verdad. Estamos viviendo un momento muy especial. Este momento es especial ¿por qué? Por dos razones. Uno, porque estamos con deseo de reactivar la economía a mejores niveles de antes de la pandemia. Y número dos, la liquidez financiera es enorme en nuestro país. El hondureño ha guardado dinero, no ha estado pidiendo préstamos. El movimiento económico interno se ha visto fortalecido en algunas áreas, pero el hondureño ha guardado su plata. Así debería ser. Entonces la liquidez bancaria es enorme. Yo pienso que uno de los elementos importantes en los cuales la banca podría invertir es en la reactivación económica, reactivar el campo, reactivar la industria, ayudarle a todos estos pequeños empresarios que tuvieron que cerrar durante esta pandemia a reactivar su economía con préstamos blandos y que podamos nuevamente poner el dinero en las calles a fin de que nosotros podamos reactivarnos, no solamente económicamente. Usted sabe que cuando una familia tiene un trabajo hay esperanza, la gente se siente bien, la gente quiere trabajar, la gente quiere salir adelante y se crean nuevos emprendimientos. Este es un buen momento para los nuevos emprendimientos. Los bancos deberían crear unidades para ayudar a estos emprendimientos que tuvieron que cerrar en la pandemia y decirle cualquier emprendimiento que cerró en nuestras ciudades nosotros vamos a apoyarles para que reabran, para que comiencen de nuevo, para que comiencen de cero porque son emprendimientos que generaban trabajo, generaban recursos, movían la economía y esto es importante hacerlo. ¿En qué promedio se han logrado recuperar a nivel de la organización que usted dirige? ¿Hay registros aproximados de cómo ha reaccionado la economía tras la apertura que a pesar de la pandemia ya es total? Es total pero también es restrictiva. ¿Por qué? Porque quisiéramos que hubiera una real apertura. Deberían existir en este momento sectores bajo las medidas de bioseguridad totalmente sirviendo a la población que lo requiere. Es decir, ¿100-100? Pienso que aún no, pienso que todos nosotros deberíamos estarnos cuidando definitivamente por un buen tiempo más, quizás el resto de este año todo el mundo debería seguir usando sus mascarillas, todo el mundo debería andar su alcohol en sus botecitos, en sus sprays, en lo que usted quiera, yo ando siempre en mi botecito de alcohol y cuidarnos. Pero todos, todos, absolutamente todos deberíamos estar trabajando. Y los que no pueden es lo que estoy diciendo. Deberían la banca, el Estado hondureño abrir sus arcas y apoyar a estos pequeños emprendedores, a estos medianos emprendedores que por causa de esta pandemia cerraron sus negocios. Porque definitivamente el sector informal es el sector que alimenta la economía nacional. El sector informal es el motor de la economía nacional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo Darwin Ponce. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, esta noche está con nosotros Darwin Ponce. Los aumentos que se han venido registrando a nivel de energéticos, de muchos otros productos nos están generando enormes dificultades en la población de a pie. Bueno, en toda la población, ¿qué ha pasado con los entes que deberían estar revisando y regulando? ¿Han cumplido o todo ha pasado como si nada? Un ejemplo triste es nuestra propia organización. Cuando comenzó la pandemia sabíamos nosotros que se iban a dar situaciones complicadas. Las relaciones entre los consumidores, las empresas, los negocios se iban a, de alguna manera, a afectar. Entonces solicitamos nosotros salvoconductos para que nuestro personal pudiera hacer trabajo de campo. Es fecha que nosotros no hemos recibido ningún salvoconducto, ni ninguna de las otras organizaciones de protección al consumidor del país. Es penoso que en esta situación de meses el Estado haya dejado huérfanos a los consumidores y usuarios. Porque lo que hacemos nosotros muchas veces es silencioso, Rosendo. Hacemos trabajo silencioso. Andamos nosotros viendo empresas, comercios, hablamos con gerentes. Nosotros no andamos tocando trompeta delante de nosotros, sino que el trabajo nuestro es silencioso. Nosotros asesoramos empresas, trabajamos con empresas. Nosotros vamos, por ejemplo, de manera incógnita a un almacén. Vemos cómo trabajan. Miramos si la gente sale de un almacén con un televisor y no lleva garantía. Le preguntamos dónde está la garantía del televisor que usted acaba de comprar. No, es la factura. No, regrese, exija una garantía de la empresa y si no se la dan, aquí estamos nosotros para ayudarle. Luego buscamos al gerente, le preguntamos por qué no están entregando garantías con los productos, como por ejemplo electrodomésticos, televisores y todos esos otros elementos. Y ayudamos a la empresa a que se ordene de manera legal. Bueno, y ahí encontramos, y un área que se ha visto seriamente afectada es el tema de los medicamentos, que durante esta pandemia se ha especulado a niveles impresionantes. Hace un año, en estos tiempos, una mascarilla, muchas las tenían y costaban 10, 15 lempiras, en las que hoy ya entró el mercado chino en acción y están la caja 90 lempiras y costaban 1,500, 2,000 lempiras y no digamos las de mayor protección, las N95. No solamente insumos, sino medicamentos. Por ejemplo, la ivermectina, que agarró gran relevancia durante la pandemia, se duplicó y triplicó su precio. Hay un producto muy famoso, me voy a reservar el nombre, pero los que escuchen este precio van a saber a cuál me refiero. Es un producto que vale más de 9,000 lempiras, 9,000 lempiras la cajita. Y creo que solamente es una pastilla. Es un poderoso antiinflamatorio que se utiliza en los casos graves de COVID-19. Un gobierno que está pensando en los consumidores y en los usuarios y que tiene alrededor un equipo de médicos, epidemiólogos y de negociadores, inmediatamente va a negociar con las compañías farmacéuticas estos medicamentos a fin de beneficiar a la población que lo requiere. Pero nos ha tocado ayudar a gente que no tiene para poder comprar este medicamento que definitivamente puede ser la clave entre la vida y la muerte. Puede ser el resultado de salir victorioso. Entonces, cuando miramos la capacidad de negociación de los gobiernos en función de una situación de desastre, ahí nosotros podemos intuir que como consumidores y usuarios hemos estado huérfanos por mucho tiempo. ¿Regulación de precios no ha existido? No ha existido sencillamente porque la Dirección de Protección al Consumidor, la Fiscalía de Protección al Consumidor, lastimosamente no tienen los recursos ni financieros, ni de personal, ni científicos para poder hacer un trabajo que realmente cubra toda la nacionalidad y cubra todo el territorio. Entonces, esto es lastimoso que tengamos dos entes de gobierno que no tienen la suficiente capacidad para poder hacer un trabajo medianamente decente. Bueno, y encontramos también el tema de los costos de la vacuna que ya ha llegado en los últimos días, pero se pudo tener un programa mejor estructurado que hubiese permitido encontrarla a un precio accesible. Claro, cuando comenzó la pandemia debieron haber comenzado las negociaciones con estas empresas que estaban trabajando en este tema. Actualmente, pues, nos ha tocado prácticamente quedarnos en la cola de las negociaciones y empezar a recibir estas vacunas a los precios que se han negociado y que conste, Rosendo. Son negociaciones que están blindadas de confidencialidad. Realmente no sabemos. El pueblo hondureño no sabe porque están blindadas. Y, por otro lado, estas vacunas... ¿Y estas exigencias se pueden cambiar o es difícil? Considerando la alta demanda que hay en el mundo y las peticiones que hacen los laboratorios que las producen. Hay algunas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, la confidencialidad en el tema de formulaciones. O sea, tienen que proteger la formulación de las vacunas. Eso definitivamente que es así. Pero cuando, por ejemplo, las empresas que venden las vacunas quieren forzar al Estado para que no sean legalmente demandados en caso de que una vacuna produzca efectos secundarios severos o incluso la muerte, ellos negocian con los gobiernos para que no puedan ser de ninguna manera demandados. Esto, a nosotros como organización, nos genera una gran preocupación. ¿Por qué? Porque ¿qué seguridad me va a dar una vacuna cuya empresa que la produce no quiere ser responsable de lo que produce? Esto, no sé. Y no sabemos lo que el gobierno ha negociado con estas empresas. Entonces, al final, la pregunta ya no se la puede hacer uno a la compañía farmacéutica, sino al Estado, a la ARSA, al Ministerio de Salud y a cualquier gremio o grupo que importe, distribuya o venda vacunas. Y es lo siguiente. ¿Ustedes se van a ser responsables legalmente en el caso de que una persona tenga efectos secundarios severos o graves, incluyendo la muerte, y van a indemnizar a la familia de esta persona? Han creado folletos. Han creado información. Nuestra organización trabaja con información, y por eso es que estamos diciendo esto. Han generado información para decirle a las personas las diversas circunstancias en las cuales puede verse involucrado por efecto de la aplicación de esta vacuna. ¿Le están diciendo al público que la vacuna no va a evitar que se infecte de COVID-19? La gente piensa que se va a vacunar y ya no le va a dar COVID-19. Eso no es cierto. Y ustedes lo saben. Esa es la información que el público se merece de un gobierno responsable y de entes responsables. Cuando quieran, nosotros podemos discutir y ayudarles a generar información responsable al público. Gracias, Darwin. Buenas noches. Gracias, Rosendo. Gracias a ti. Con nosotros esta noche al banquillo, el presidente de la Organización de Defensa del Consumidor, artículo 19, Darwin Ponce. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias. Gracias.